Vamos a la sala de redacción de La Voz del Interior, Sergio Zupo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Lagarto, muy buenos días, muy feliz cumpleaños. Voy a ser muy corto porque tengo que salir corriendo para ir a brindar con ustedes antes del final del programa. Espero llegar a tiempo. Esta es una semana muy especial, una semana corta, la Semana Santa, en la que un denominador común ha unido casi todos los discursos en la Argentina. No solo lo de los obispos en estas horas de jueves y viernes santos, sino también de la clase política, que sigue discutiendo sobre el flagelo del narcotráfico. Y subrayo la palabra, sigue discutiendo sobre el flagelo del narcotráfico. Vemos y registramos los periodistas lo que está pasando en Rosario, como si fuera el único lugar de la Argentina donde el narcotráfico ha echado raíces. También desdichadamente en Córdoba, y ni hablar también del conurbano bonaerense. Se comenta, se habla, se discute, se convierte el tema del narcotráfico en un tema de campaña electoral. Cuando no hay campaña electoral, falta un largo año y medio por delante. Sin embargo, nadie o muy pocos hacen efectivamente nada para tratar de retirar, sacar, estirpar de nuestros barrios más populares una circunstancia dramática que parece haber sido llegado para quedarse, para dejar muerte, para dejar división, para desinstalar definitivamente la cultura del trabajo en los barrios más humildes de la provincia de Córdoba y de la Argentina. El narcotráfico. Bueno, algún día deberemos dejar de hablar, algún día deberemos comenzar a hacerlo. Buen fin de semana para todos y felices Pascuas. Un abrazo. Un abrazo, Sergio. Venite rápido. Te esperamos acá.